Bueno, me imagino que conocéis a esta paisana, ¿no? Es la señora Ana Obregón. Ana Obregón que ha confirmado que ha tenido una nieta. La mujer ha tenido una nieta, ha utilizado semen de su fallecido hijo. Eso es lo que te iba a decir, digo, lo que he escuchado es porque entiendo que tenía semen congelado de su hijo. Claro. Porque si no, no hay genética ahí. No, aquí en España está permitido utilizar el semen de un fallecido siempre y cuando esa persona haya hecho un testamento para poder ser padre después de fallecido. Claro, esta mujer dice que lo ha hecho de voz, un contrato verbal. Eso en la práctica pues no tiene mucho reflejo. Para que os hagáis una idea, simplemente a modo de idea. La operación esta cuesta 170.000 euros. Ojo, lo de la coger el semen de su hijo y ponerlo en una mujer y hacer que se embarace cuesta la friolera de 170.000 euros. ¿Y cuánto se lleva la mujer pobre que hace eso? No tengo ni idea. Eso es un contrato entre las dos partes, pero la técnica y todo esto, más o menos, oscila por esa cantidad. Y en Estados Unidos es legal. Aquí en Europa, aquí al menos en España, no está permitido. En cambio, lo que sí que está permitido, y esto es lo que sí que tiene que ver con la veterinaria, es que sí hay servicios para clonar a vuestro perro. ¿En qué consiste clonar? Clonar consiste en coger el contenido genético de una célula del donante, del perro que quieras clonar, esté vivo o esté muerto, por lo general se hace con animales ya fallecidos. El caso más famoso, que creo que está por aquí abajo, este es lo que os decía, el caso más famoso y conocido es el de Barbara Streisand, que digamos que sería la Ana Obregón de los perros. Esta mujer tenía a su perro del alma, lo quería muchísimo, etcétera, etcétera, y el perro falleció y lo clonó. Bueno, ¿qué es lo que, qué dos grandes problemas tiene para mí, desde mi punto de vista? Sin entrar en temas legales, psicológicos, ni nada por el estilo. Una, es que la gente piensa que el animal va a ser igual que el donante. Y el carácter no tiene por qué nada que ver, el carácter no se vea. Y de hecho esta mujer se dio la decepción de su vida. En humanos lo que se ha hecho es, la Ana Obregón tenía el semen de su hijo, cogió embrión, perdón, cogió material genético, hicieron un embrión y se lo implantaron a una señora. Ojo, entendemos que es eso, porque como comprenderéis, la información sobre estos casos es un poco limitada. Entendemos que si tenías semen de su hijo, el semen lo tienes que apuntar con el óvulo de aquella mujer. Evidentemente le ha salido una niña que tiene la mitad de contenido genético de su hijo, pero la otra mitad es de una mujer que es la madre biológica de la criatura. Ojo, un problema que nadie dice. Cuando clonas un perro, clonas una oveja, clonas lo que clonas, la esperanza de vida del animal siempre es un poco más corta que de forma habitual. Es decir, el primer perro... Esa te la voy a preguntar, porque a mí me sonaba con Dolly que a los pocos años murió la oveja Dolly. Sí, la oveja Dolly envejeció muy pronto. El primer perro que se clonó fue un galgo afgano y este perro, pues ya te digo, este perro vivió solamente 10 años. Cuando la esperanza de vida de un galgo afgano, pues tranquilamente se va a los 14-15 años, de media. Cuidado con que alguien nos proponga hacer una clonación, porque puede estar bien, pero hay que explicarlo todo, ¿vale? Se puede hacer, existe, se da, pero tiene esos hándicaps que primero no va a heredar el carácter del animal que tú querías clonar y luego, muy posiblemente, va a ser un animal con una esperanza de vida mucho más corta. ¡Gracias!